Se celebran 100 años de uno de los más grandes estudios de animación de la historia. La pregunta es si la película con lo que lo están celebrando es una celebración digna o si es un viaje egocéntrico. Bienvenidos una vez más a La Auto de la Ruta del Geek, les saluda Jorge y vamos a hablar de lo que es Wish. Wish es la nueva película de Disney Animation Studios, casualmente es la película que ellos están utilizando para celebrar sus 100 años. Curiosamente esta película se estrena a pocas semanas de que ellos ya habían lanzado un cortometraje llamado Once Upon a Studio en donde vemos a Mickey y a varios otros personajes de varias películas y caricaturas creadas por el estudio de animación Disney en celebración de este aniversario, dándole un agradecimiento al mismo Walt. En ese corto solamente salen los personajes creados por Disney Animation Studios para cine. Por eso es que no salen personajes de Pixar, por eso es que no salen personajes como Max de la tropa Goofy. La película Wish es esta historia de Asha, esta chica que sueña con ser la aprendiz del Rey Magnífico. Sí, ese es su nombre, Rey Magnífico. Ya que en este pueblo cerca del Mediterráneo, la gente le da sus deseos al Rey para que él se los pueda conceder. Asha descubre secretos muy peligrosos sobre la manera en la que se están manejando los deseos y con la ayuda de una adorable estrellita y una cabra parlante trata de ayudar al pueblo. Obviamente por ser la celebración de los 100 años, Disney quiso experimentar con un estilo de animación. Una animación que tal vez no sea del agrado de muchos porque trataron de hacerla en CGI y al mismo tiempo pasarle trazos al lápiz y pareciera más un cutscene de videojuego que una película. Tomando en consideración lo que ellos han hecho con Frozen y Enredados y Ricky Ralph y los números musicales, las canciones sí te dan una buena vibra, pero el problema es que como es una celebración de los 100 años, no cumple las expectativas de un público que sabe que estos son los 100 años. Si eres una persona casual, si eres un niño vas a tripear la película, pero si eres un Disney fan, sabes que Disney pudo haber lanzado una producción mucho mejor de lo que aparece en Wish. Y ese es el otro detalle. Al ser la celebración de los 100 años, la película está rellena de guiños, rellena de referencias a todas las otras películas. A cada rato hay un chiste sobre Mary Poppins, a cada rato hay un chiste de Peter Pan. De hecho, hay dos chistes de Peter Pan. Los mismos amigos del Asha, cada uno es una versión de los siete enanos, pero y al mismo tiempo cada uno tiene un diseño que se parece a personajes de la otra película que hayan lanzado en años anteriores. Hay un personaje que se parece a Bruno de Encanto, hay un personaje que se parece al chico alocado de Big Hero 6 y así se va toda la película. Porque Wonstop One Studio, sí, la gente le gustó o hay gente que tuvo opiniones divididas al respecto, pero por lo menos era algo, es un tributo adorable a lo que ha hecho Walt, a los personajes que amamos, los personajes que conocemos. Mientras que Wish es, mira lo que he hecho, mira lo que hago. Y por cierto, el logo de mi película es el logo de mi línea de cruceros y así se va toda la película. No es lo que pasó con Wonstop One Studio. Wonstop One Studio te hacía vibrar y recordar y amar los momentos nostálgicos de Disney y sabes que los personajes son los personajes. En ese corto los personajes actúan como ellos mismos. Ralph es Wreck-It Ralph. Stitch es Stitch. Olaf está haciendo las cosas que hace Olaf. Aquí es, mira este chico de verde, se llama Peter. Y eso es lo que molesta un poco, ya que esta película realmente, la historia es bien sencilla, pero con un mensaje muy bonito. La verdad, el mensaje de tienes un deseo, lucha por tus deseos y no esperes que otra persona lo haga por ti. Es un mensaje muy bonito, muy importante, pero está totalmente opacado. No por los momentos graciosos, no por las canciones, sino por simplemente son todas las referencias. A este punto, yo no sé si esta película es el origen secreto de la hada madrina de la Cenicienta. Fuera de eso, la película, como mencioné, tiene muy buenas actuaciones para un elenco de voz. Realmente es una película que se puede ver, que es muy bonita de ver. O sea, si quieres celebrar los 100 años del estudio de animación, una vez más te recomiendo el corto animado Wonstop One Studio. Si quieres ver solamente una película de, no exactamente una princesa, pero alguien que quiere luchar por los sueños con una estrellita adorable, entonces esta es la que es. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje de la Ruta del Geek. Nos vemos en la próxima, dale like y subscribe.